¡Qué sabor! Baila, baila, boquita, baila más Aprovecha que de esa no hay otra más Tú echando el anaco por aquí, por allá Los asquíos Baila, baila, boquita, baila más Aprovecha que de esa no hay otra más Baila, baila, boquita, baila más Aprovecha que de esa no hay otra más Tú echando el anaco por aquí, por allá Tú echando el anaco por aquí, por allá Baila, baila más Los asquíos Por ahí viene bailando mi guambra El San Juan, el San Por ahí viene bailando mi guambra El San Juan, el San A la fiesta de mi patrón Baila, 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 baila más Baila, baila, boquita, baila más Tú echando el anaco por aquí, por allá Los asquíos Los asquíos Yo echando el anaco por aquí, por allá Yo echando el anaco por aquí, por allá Lleva Arráncate Los asquíos Vamos a darle compadre Para qué quiero un corazón Si me lo van a lastimar Como lo hiciste tu amor El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor Yo no he podido comprobar Me he ido mal